Es decir, que está... Olvídate, entonces a lo mejor ya necesitas otra réplica, ¿no? O necesariamente dejar esa instalación central a base para el propósito de clientes, pero con otro lugar, suministrar como un cruce de andén, ahora sí, en las afueras de las afueras de la ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor dentro de 50 años ya también se llegó ahí, pero ya será otra la problemática. Bueno, respecto al control de entrada de camiones aquí, Lalo, en Iztapalapa, de una forma rústica, por ejemplo, los comerciantes en papas tienen un servicio que alguien se los da, de conteo de cuántos trailers entran al día. Tú como comerciante ves que entraron 100 trailers, pues hay retejartas papas. Al día siguiente, o tres días después, o a 60, hay que subirle precios, porque no es oferta y demanda. Es decir, hay menos entrada y menos oferta, se empezaron a escasear. Claro, como todo en México, las estadísticas son malas, pero al menos es un intento de llevar estadística. Ya los del grupo de tomates en Iztapalapa igual hacen un conteo, entonces te dicen, y se lo pasan a su proveedor, y el proveedor nos dice en Guadalajara, es que en México ya llegaron solamente 45 carros de Sinaloa, así con esa seguridad, como diciendo, ya se están acabando los tomates y por eso en un lugar de 80 te los voy a dar a 100. Y es cierto, toda esa base de información, antes era el puro ojo, como alguien dijo, nos tenemos que enseñar a ser más científicos, que decían, vete allá a la cuadra de caballo, mira, la segunda curva allí es la entrada al paseo, ahora te van a decir, con tantos kilómetros y tantos metros, ahí está la detallación, y tú lo miras en tu carro y no te equivocas, de lo contrario, ahí estamos, como antes. Sí, déjame nomás hacer un comentario. Sí, es que hace ratito estaba en la conferencia con el ente de John Collins, y él decía que en su mercado entraban diariamente 55 mil vehículos, 2 mil tráileres, y 2 millones de vehículos mensuales, o sea, es un mundo de coches, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí en Iztapalapa. ¿Perdón? Aquí en Iztapalapa. Bueno, él lo dijo en la conferencia. ¿Cuánto no está en la conferencia? Diarios. ¿Cuántos años? Diarios. Diarios, mil tráileres, 55 mil vehículos diarios. ¿Todo lo que no estábamos ahí? Y que mide 3 mil, y que tiene 3 mil 723 bodegas, digo, son números que nomás lo más importante son los que agarran. Y son, sí, son 3 mil 300 mil metros cuadrados. Son 100 hectáreas. ¿Y qué? ¿Manda? No, 330 hectáreas. ¿Extáreas? 3, 330 hectáreas, Iztapalapa. Pero sí es importante lo que comentas, o sea, nosotros como no tenemos, ellos tienen varilla, varilla para estar midiendo, o sea, los vehículos que entran y cobran por vehículos 3 pesos y yo no sé cuánto cobra por caca, ¿verdad? Por eso es el comentario, pero es valioso. Está bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Dale. Bueno, pues, este, el reto está ahí. Hoy se pueden visualizar de una manera, así en cuanto tiene que visualizarse de otra completamente, con muchos esquemas de aportación de logística, de eficiencias en transporte, en lo que hemos platicado, en todo lo que es el flujo físico, con creación de nuevo, con creación de nuevos servicios a partir de logística, y seguramente lo que les platico es algo muy general. Cada uno tendrá ideas muy, muy puntuales por su región, por su tropicalización de la operación de la central de Abasos, etc. Lo importante es hacer un plan y hacerlo, porque si no, pues nos quedamos como siempre en lo mismo, ¿no? Pues eso es lo que les tenía para platicarles hoy. Este, les agradezco mucho su tiempo, espero que les sirva de algo. Este, por ahí me permití pedirle a Neme que hiciera favor de traer un libro y un diccionario que escribí. Escribí, es un glosario en términos de definiciones, ¿no? Por la módica cantidad de 2015, no, 150 pesos para oferta CONAC. ¿No? ¿En serio? Pues creo que... Si no te tiene buena logística, si no te lo regalaron. Sí. Entonces, que les guste, nos desvante, ahí estamos afuera, ¿no? No, 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 no. Pongo, y llegas a un precio y puedes tener un buen precio. Pero, a la hora de que ofertas a las cadenas de tiendas, este, como que reciben demasiada información, como que hay mucha gente que no tiene la información completa. En el caso de los descuentos que tú mencionabas, en el caso de esa empresa que tú mencionabas estaba feliz porque bajó sus costos. En la sensación de las gentes de abasto, de frutas y legumbres, los sentimos al revés. Para muchos los sentimos como un costo. Digo, hay quienes sabemos o buscamos la forma de aplicar lo que sabemos que nos van a descontar. De aplicarlo en el precio de venta, de luego, ¿verdad? Para no pagarlo nosotros, para que sea un costo para ellos. Sin embargo, mucha gente no lo sabe postear así. Hay mucha desinformación, sobre todo en el intercampo. Porque cuando ellos creen que vendieron a cuatro pesos, la verdad es que están vendiendo a tres cincuenta. O su liquidación va a ser la tres cincuenta. Pero no se van a dar cuenta más que dentro de un mes, cuando bien les vaya. Entonces, ahí como que estamos en un periodo de ajuste, o como que nos falta mucha instrucción en ese sentido para enseñarnos a realmente costear y competir, pues de una forma más ordenada. Porque no es que seamos competidores desreales. Sino que hay ignorancia en el camino. Y una sensación también. Este es mi cliente durante... Tengo diez años, quince, vendiéndole. Ya es mi cliente y a mí nadie me lo quita.